¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, mi nombre es David Fass, me da mucho gusto saludarlos, acompañarlos aquí en Dominio con información meteorológica. Cerrando este martes la tarde de hoy, podemos decir bastante agradable en cuanto a temperatura, algo más baja respecto al día de ayer. Ayer hizo bastante calor, temperaturas máximas por arriba de los 30 grados centígrados, incluso cerca de los 35 en algunas zonas. Todo esto antes del paso de un frente frío, un débil a moderado. El frente avanzó durante la madrugada del día de hoy por nuestra región. Temporalmente aquí en Monterrey se incrementó la nubosidad, estuvo el cielo mayormente nublado cerca del amanecer. ¿Qué tal de viento? Sopló viento arrachado del norte, más de uno seguramente despertó con ese aeronazo que se dejó sentir, pero fue algo temporal. A media mañana el cielo se fue despejando para dar paso a una jornada, como le digo, soleada y agradable, templada, ligeramente cálida, con el frente frío. Eso sí, una línea de chubascos y tormentas eléctricas se desarrolló sobre el estado de Texas y fue avanzando rápidamente hacia el Golfo de México. En el sur de Texas y extremo noreste de Tamaulipas, por ahí se presentó un poquito de precipitación, pero algo bastante rápido, actividad distante de nosotros aquí en Nuevo León. Eso sí, ambiente más seco, la humedad relativa más baja y dominando el cielo completamente despejado. Daremos paso a una noche fresca, a ligeramente fría. Gran parte del resto del país también experimenta tiempo estable. Echémosle un vistazo al pronóstico del tiempo. Esta noche el cielo se va a mantener completamente a mayormente despejado. Estoy estimando unos 20 o 19 grados de temperatura cerca de la medianoche. Para mañana miércoles veamos las condiciones que se prevén en cuanto al cielo y la temperatura. Ligeramente frío al amanecer, 15 grados, la mínima de las afueras, por ahí 13 o 14 grados son posibles. Unas cuantas nubes, 24 grados al mediodía. Cielo soleado, otra tarde soleada con ambiente ligeramente cálido. La temperatura máxima en 27 grados y por la noche unas cuantas nubes con 22. Bastante agradable, sin probabilidad de precipitación. En cuanto a los próximos días, pronóstico extendido nos indica un jueves con un amanecer de nuevo algo frío, 15 grados de mínima, pero luego ya en la tarde se va a la máxima 28 con el cielo parcialmente soleado. Medio nublado para el viernes, 18 grados al amanecer, 28 por la tarde. Sopla de nuevo viento del norte y es que llegará otro débil. Sistema frontal no trae lluvias, pero sí de nuevo ligero retroceso en los niveles del mercurio, haciéndose notar el sábado y el domingo en horas del amanecer con mínimas de entre 14 y 13 grados y máximas de 25 a 26. Eso sí, el cielo con nula a escasa nubosidad. Jornadas bastante agradables, dominando el cielo mayormente a parcialmente soleado. Por momentos medio nublado, pero la lluvia seguirá brillando por su ausencia. No olvide que este próximo 30 de octubre termina, finaliza el horario de verano. Hay que atrasar una hora el reloj a las 2 de la mañana. Hágalo de preferencia el sábado antes de ir a dormir. Vamos a recuperar una hora, esa que perdimos cuando inició el horario de verano y le diremos adiós. Definitivamente todo apunta a que así será. Así que no se le vaya a olvidar. Y finalizamos con el sol y la luna. Ya los días se van acortando cada vez más. 11 horas con 17 minutos. Y hoy ha entrado la luna nueva, martes 25 de octubre a las 5 de la mañana con 48 minutos. Así que ha comenzado el camino a la fase de cuarto creciente. Es lo que tenemos en cuanto al tiempo. Mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, mi Instagram davidfaz01. Les deseo muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta mañana.